Así es, muchísimas gracias compañeros en la capital de la república, ubicados a esta hora de la mañana en la carretera que conduce de Comayagua hacia la capital, específicamente en el carril de ingreso a la zona central, específicamente a la altura de Cañas. Aquí las autoridades ya se encuentran haciendo el levantamiento de una persona que ha fallecido, me imagino que por accidente de tránsito o algún vehículo fatama le habría quitado la vida en este lugar. Ya se encuentran aquí los miembros de la Dirección de Vialidad y Transporte, Dirección Policial de Investigación y Ministerio Público para así poder obtener detalles de esto que ha ocurrido aquí en la carretera hacia 5 Cuesta de Cañas, entrada a la ciudad de Comayagua. Yo me voy a quedar en este momento acá para obtener detalles del nombre de esta persona y así poderlo brindar cuando se termine de realizar el levantamiento aquí en la zona central en Comayagua, repito, en la Cuesta de Cañas donde ha ocurrido este accidente. Me quedo aquí, más adelante haremos otro contacto ya con los detalles de esta persona que ha perdido la vida a esta hora de la mañana en la zona central.